Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Atención a la última hora que os traemos en el programa de hoy, porque las cosas parece que están cambiando mucho en la relación de Shakira con su chico, con Gerard Piqué, bueno, con su ex chico, vamos a decirlo, porque efectivamente esto ha sido un varapalo monumental, cuando hablamos sobre todo de su trágica situación por la que ahora mismo estaría ella atravesando. Además, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que incluso ya se ha podido saber que la pobre Shakira, pues efectivamente está atravesando por un momento muy delicado, sobre todo por todo lo que ha pasado. Ella ha adelantado una nueva canción y un videoclip, por cierto, para reaparecer con su familia en Miami. Por cierto, vamos a estar viendo todo esto, porque la verdad que nos hace mucha ilusión. Vamos a verlo. Shakira ha vuelto a aparecer en las redes sociales y medios de comunicación después de varios días de ausencia, y lo ha hecho esta vez por partida doble. Porque, por un lado, su tía compartió unas imágenes en las que se la puede ver a la famosa cantante disfrutando de un momento familiar. En estas fotos, Shakira parece radiante, feliz y sonriente. Bueno, aquí vemos, evidentemente, que la familia de Shakira siempre ha estado muy unida, y todo lo que le ha ido pasando precisamente con Gerard Piqué, ellos han estado siempre a su lado, diciéndole, ¿no? Pues Shakira, eres la mejor, Shakira, no te preocupes, porque realmente ha sido Gerard Piqué el culpable de todo lo que ha ido pasando en tu vida. Tiene toda la razón, también os digo, su familia. Y es, en ese caso, es su tío. Lo que pasa, que el tío de Shakira también está viendo un terrible problema, porque se comenta que él no anda muy bien de salud, el pobrecito, y por eso quiere ir allí a visitarle, también ha estado con sus hermanas, entre otras, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que Shakira, en estos momentos, sí que es verdad que cuando se ha hablado del tema de la custodia de los niños y todo lo que ha ido pasando poco a poco, se ha podido conocer cómo ella, bueno, ha intentado hacer las paces sobre todo con la mismísima Karol G, hay que tener en cuenta, porque ha habido una, bueno, una motivación entre las dos, como que se han peleado, como que han estado teniendo, pues sí, como digo, una serie de peleas en las que Shakira decía, hombre, la verdad, yo nunca me he llevado mal con Karol G, pero si ahora están empezando a decir que las cosas no me van bien con ella, que la vida ahora mismo me ha cambiado muchísimo, bueno, así lo decía, con la relación entre Shakira y Karol G, que parecía sólida y ambas artistas habrían colaborado exitosamente en el pasado, también esto es una cosa que se le suma a la pobre Shakira, o sea, es decir, todo lo que está pasando por su vida, y yo digo, es impresionante lo que pasa con el propio Gerard Piqué, porque sabiendo todo esto, o sea, Gerard Piqué sabe muy bien que está pasando un muy mal momento, sabe muy bien, además, que todo lo que están diciendo sobre Shakira es algo efectivamente que tendría que parar, pero es que la información parece que hay una especie de venganza por parte de Gerard Piqué, y ahora el problema es lo que están comentando sobre el embarazo de Clarachía, pero una cosa, yo digo, si ahora ya se está confirmando que las empresas de Gerard Piqué están en completa bancarrota, porque así lo decían, fijaros en este vídeo, porque, bueno, en esta información, dice, la empresa de las bebidas isotónicas de Piqué, Pujol y Boic, va a liquidación, o sea, una vez más, Gerard Piqué está teniendo problemas económicos, Clarachía lo sabe, y evidentemente ha sido un terrible varapalo para ella y para Gerard Piqué, del que no están saliendo absolutamente para nada, mientras Shakira pues también anda de luto por este aspecto, ¿no? Además, así lo han indicado, y es normal que Shakira, después de haber confirmado el luto por parte de su tío, sabiendo que su tío no está pasando unos buenos momentos, pues efectivamente ahora le ha llegado finalmente ese karma del que tanto se está hablando. A ver, también os digo una cosa, Clarachía dice que se quiere quedar embarazada, además han hablado en el faro de Vigo, han hablado en varios medios de comunicación diciendo, no, es que Clarachía está embarazada, fijaros lo que dice, porque yo me quedo de verdad perplejo, decía, Gerard Piqué y Clarachía continúan su historia de amor, llevan ya casi dos años de romance rodeados siempre de polémica, tras la ruptura entre el exjugador culé y Shakira, hombre, no me extraña, un punto y aparte que dio mucho de sí, aseguraban, esto es lo que comentaban, y sobre todo nada estropeado la historia de la pareja, decía, tanto que muchos hablan ya de embarazo, incluso hay quienes confirman que fuentes muy cercanas a Piqué reconocen que el deportista quiere tener un hijo con la joven, bueno, esto es lo que se está comentando de Puertas para Adentro, si quiere tener un hijo, pues primero tendrá que ver que ella es apta para tener un hijo, porque ya estuvimos viendo, bueno, es que lleva ya dos años casi, bueno, un año y pico intentando tener un hijo, por lo tanto, yo creo que no le va a ser tan sencillo como ella cree, ella dice, no, no, tener un hijo va a ser muy fácil, voy a poder hacerlo en cualquier momento, bueno, perdona, pero primero tendrás que hablar con tu ginecólogo que él te confirme si realmente puedes tenerlo o no, recordemos todos esos problemas que ya tuvo Clara Chía a la hora de querer tenerlos, además es una situación muy complicada, y como digo, ahora mismo ella también sabe que el embarazo no le va a venir demasiado bien, porque ahora mismo ella sabe que el embarazo también está sintiéndolo, bueno, dice, no, es que el embarazo es una cosa que me va a costar mucho tenerla, hombre, si tú me estás diciendo, y esto es lo que comentamos, si tú me estás diciendo que ahora mismo el embarazo para ti es una de las cosas más importantes que tenías, bueno, apaga y vámonos, porque por lo menos tendrías que tener en consideración que tendrías que haberte portado bien si quieres tener un hijo, pero bueno, vamos a volver con Shakira, porque ya os digo, Shakira yo creo que está súper feliz, mientras estos dos que hagan lo que quieran, que también os digo, yo creo que Shakira merece que vuelva a rehacer su vida, lo que sí que es verdad que pobrecita por el momento no tiene ningún novio, bueno, no tiene ningún hombre, digamos, ya fijo con el que va a estar, bueno, pero a ver, esto puede cambiar en cualquier momento, también os lo digo, no vamos a ir corriendo tampoco, que ha alegrado a sus seguidores al verla en un ambiente tan cercano y relajado, y por otro lado ha trascendido una nueva y enigmática imagen que ha generado gran expectación entre sus fans, y esta imagen en blanco y negro y en color, aunque un poco borrosa, muestra a una Shakira con un tono serio, lo que ha despertado la curiosidad de todos, y todo apunta a que se trata de un adelanto de una nueva canción con su respectivo videoclip. Sí, no, una nueva canción que, por cierto, llevaría con sus hijos, según han indicado, o sea, es decir, sus hijos también tienen ganas de hablar, yo creo que además los hijos que cada vez se están haciendo cada vez más mayores y necesitan efectivamente hablar de lo que piensan sobre su papá, esto lo van a hacer tarde o temprano, y por más que les duela decir la verdad, o sea, si sus hijos saben muy bien lo que va a pasar en su casa, perdona, pero Shakira lo merece, Shakira siempre ha estado con la situación de sus hijos, y me ha dicho, yo voy a defender a mis hijos pase lo que pase, y lo ha hecho genial, o sea, Shakira en todo momento ha sabido cómo hacerlo, yo creo que una canción ya es el momento de decir, pero tú quién te has pensado, por ejemplo, una canción que diga, tú quién te has pensado que eres, que te crees que aún sigo queriéndote, algo así, me encantaría la verdad, y a vosotras, dejad los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego